El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Griseño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Griseño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, qué bendición. Saludamos a los que nos están escuchando a través de este audio imagen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, aún hasta el continente africano, Europa. Y todos los que nos están escuchando, es una gran bendición a través de los canales de la web, poderme dirigir a tantos discípulos que tenemos a nivel mundial, enseñarles desde Venezuela, el Maestro José Griseño. En esta ocasión, quiero complementar el estudio que vengo realizando acerca de lo que es el apostolado. Quiero que, por favor, me presten muchísima, muchísima atención. Siempre me han hecho una pregunta, Maestro, ¿hay apóstoles para estos tiempos que de la digestación o la proliferación de apóstoles que tenemos en estos tiempos son de Dios, no son de Dios? Bueno, vamos a estudiar un poquito eso. Vamos a dar un estudio completo, preciso y conciso, acerca de lo que es el apostolado. Presten muchísima atención, quiero que ustedes sean como los cristianos de Berea, que no solamente escuchaban lo que los apóstoles decían, sino que iban y analizaban por las Escrituras qué era lo que ellos expresaban y enseñaban, a ver hasta dónde era cierto lo que ellos estaban enseñando. Quiero que, por favor, con su Biblia en la mano, con algo para apuntar, con un papelito, una hoja en blanco para apuntar lo que vamos a estar enseñando. Esta de, hay apóstoles para estos tiempos, es una interrogante que trataré de responder en el estudio que he realizado con mucho detenimiento y mucha afirmación y mucha determinación. Vamos a analizar algunos pasajes de las Escrituras para descubrir el pensamiento de los que escribieron al respecto. Vamos a comenzar con la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Vamos a ver, Efesios capítulo 4, verso 11, dice, Y él mismo constituyó, observe el término constituir que ya vamos a estar explicando, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando Pablo escribe, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando Pablo escribe estas palabras que están escritas acá en Efesios 4, 11, su pensamiento, él tenía un pensamiento colocado en la lista de dones ministeriales, aunado a los dones espirituales, que le escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. En el caso registrado en la carta a los Efesios, Pablo se interesa en postular específicamente a los oficios ministeriales. Una cosa es hablar de los dones ministeriales, que son los carismatas, los dones dados que vienen por el Espíritu. Otra cosa es, son los cinco ministerios, que son los domatas, que es el término que se traducionó en Efesios, domatas, que es el cual es el singular doma, que es un don ministerial, un oficio ministerial, que viene por Jesús, es Jesús el que los constituye. Los dones espirituales son dados por el Espíritu, los dones ministeriales son dados por Jesús, eso es lo que enseña la carta. Entonces, Pablo se interesa en postular específicamente a los oficios ministeriales, que son necesarios para la madurez, la nutrición y la expansión de la iglesia. Pero observa usted que en el listado que se presenta, en relación a los dones ministeriales, aparece en su encabezado el apostolado, que es de suma importancia como el resto de los ministerios, pero no le llevan ninguna ventaja a nosotros, a los otros ministerios, ni en autoridad, ni en jerarquía, ni en posesión, es un ministerio igual que los otros ministerios. Tiene sus diferencias, vamos a explicarla más adelante. Para estos oficios ministeriales, los cinco ministerios que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, fueron dados para la continua, oiga, continua, eso no se puede olvidar, para la continua edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, me llama la atención que el verbo constituir, que se escribe en Efesios 4.11, que es el que Pablo utilizó, no aparece en su original, es el término constituir, no aparece en su original, el que se destaca, el que se destaca es el término Dios, del verbo dar, del griego edoken, que es el mismo que se describe en el verso 8 del mismo capítulo, el texto reza, como sigue, cito, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad, y dio, ese término es, etoken, dones a los hombres, Efesios 4.8. Ahora, lo que me llama la atención, es que acá, el escritor, utiliza el término, dones en plural, y no usa un singular, no dice, y dio un don a los hombres, y se dio dones, de los cuales se está haciendo referencia, a cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, entonces, de, de no ser así, de que Cristo, le haya dado dones, a los hombres, para la edificación de la iglesia, o el beneficio de la iglesia, según el término, dones en plural, que se utiliza, y que es domata, que es el singular del plural doma, tendríamos que negar, la posibilidad, de que haya en nuestros tiempos, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ya que todos estos, se dieron al mismo tiempo, con el mismo objetivo, por el mismo donador, o sea, el caso que yo afirme, que no hay apóstoles, por otros tiempos, entonces, tendríamos que sacar, del plural, el apostolado, y solamente dejar, los cuatro ministerios restantes, eso es algo, eso es algo, que en la gramática, no se puede hacer, eso está establecido, está escrito, y dice que dio dones, cuando dice dones, habla un plural, que es el domata, el plural del singular doma, y es el que Pablo, está utilizando, en referencia, a lo que Jesús está dando, como el conquistador, y entre los dones, que él dio, está incluido, el apostolado, si negamos un apostolado, para este tiempo, pues tenemos que negar, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, y a los maestros, porque, ya que todo esto, se dieron al mismo tiempo, con el mismo objetivo, por el mismo orador, quien toma, lo usted, muy en cuenta, debemos tomarlo en cuenta, el término Dios, en el aspecto gramatical, según la Real Academia Española, según la Real Academia Española, en lo secular, se conoce como, pretérito, perfecto, simple, de indicativo, hay que, hay que destacar, que en referencia, a los dones ministeriales, en el griego, el término Dios, es el token, que se entiende, como un verbo, que describe, lo que fue dado, pero tiene su continuidad, en el presente, o sea, este verbo, el token, es el que también, se utiliza, para hacer referencia, a la salvación, como don de gracia, o don de gracia, dado por Dios, en tiempos pasados, pero que tiene, su continuidad, en aquellos, que lo reciben, en tiempo presente, entonces, se le da, se le ha dado, una aplicación, no muy bien acertada, y descontextualizada, el pasaje de Efesios 4, observe, que el término, el, el, que se utiliza, ahí ese token, para hablar, del, del verbo dar, digo, dores a los hombres, es el token, que no solamente, tiene que ver, con lo que fue dado, en un tiempo, sino con lo que fue dado, y tiene su, y tiene su continuidad, en el futuro, ahora, se le ha dado, una explicación, no muy bien acertada, y descontextualizada, el pasaje de Efesios 4, versos 11, afirmando, que de los apóstoles, que hace referencia, el pasaje, es a los apóstoles, del cordero, ahora, se debe tomar, en cuenta, que cuando, Jesús, escogió, a sus discípulos, el cual, los llamó apóstoles, no estaba, ni existía la iglesia, de modo, que por lógico, de los apóstoles, que hace mención, el apóstol Pablo, en la carta, a los Efesios, es una generación, de apóstoles, que fungirán, en el gobierno, de la iglesia, en la dispensación, de la gracia, ya que uno, de los motivos, de dicha escogencia, es para la edificación, perfección, madurez, consolidación, de los santos, es decir, de la iglesia, ¿ok? los apóstoles, del cordero, le dieron, un inicio, a la iglesia, en la fundamentación, de ella, los apóstoles, de la gracia, pues, no dejan, de seguir fundando, iglesias, pero tienen un trabajo, con mayor responsabilidad, que es, enseñarlas, instruirlas, edificarlas, en el conocimiento, de la verdad, de la fe, del evangelio, de la fe del reino, ahora, en la versión, que presenta, William Barthain, en su comentario, describe el pasaje, de fechos 4, verso 11, al 13, en forma, simplificada, el texto, lo registra, como sigue, y el Cristo, dio a la iglesia, a algunos, como apóstoles, y algunos, como profetas, y algunos, como evangelistas, y algunos, como pastores, y maestros, y esto lo hizo, para que pueblo, consagrado a Dios, esté plenamente, equipado, para que la labor, del servicio, siga adelante, y el cuerpo, de Cristo, se vaya edificando, y esto, va a de proseguir, hasta que todos, lleguemos a la unidad, completa, de la fe, y del conocimiento, de Dios, hasta que alcancemos, la perfecta, humanidad, hasta que alcancemos, la estatura, que se puede medir, por la plenitud, de Cristo, mientras estuvo, humanamente, acá en la tierra, si es esto, ni siquiera está hablando, que alcancemos, la madurez, en la divinidad, de Jesús, ya glorificado, está hablando, que Cristo, es la medida, a la cual nosotros, tenemos que llegar, en la percepción, humana, así como él, vivió humanamente, en la tierra, en perfección, ok, por otra parte, según lo que registran, las sagradas escrituras, después de los doce apóstoles, que estuvieron, con Jesús, se proporcionó, la constitución, en el cuerpo, ministerial, de otros apóstoles, encabezando, la lista, del apóstolado, Pablo, o sea, el apóstol, el apostolado, de Pablo, le dio, culminación, a la línea, de los apóstoles, del Cordero, y le dio inicio, a los apóstoles, constituidos, por Jesús, en la dispensación, de la gracia, fíjense esto, así como, voy a colocar, una verdad paralela, así como Jesús, de esa misma forma, Pablo, es el último, de los apóstoles, del Cordero, pero a su vez, le da inicio, a los apóstoles, que fueron constituidos, por Jesús, en la gracia, eso es una verdad, paralela, entonces, el apóstol Pablo, reitero, el apóstol, el apostolado de Pablo, reitero, le dio, culminación, a la línea, de los apóstoles, del Cordero, y le dio inicio, a los apóstoles, constituidos por Jesús, en la dispensación, de la gracia, dándole paso, a la constitución, de otros apóstoles, ejemplo de esto, tenemos a Bernabé, el libro, de los hechos, lo describe, como sigue, y entre Bernabé, otros, que lo vamos a estar nombrando, dice el texto así, cito, y cierto hombre de listra, estaba sentado, imposibilitado, de los pies, esto está, en hechos 14, 8, 14, repito, hecho, 14, 8, 14, dice, y cierto hombre de listra, estaba, imposibilitado, de los pies, cojo de nacimiento, que jamás, había andado, esto, este oyó hablar, de Pablo, al cual, fijando en él, sus ojos, y viendo, que tenía fe, para ser sanado, dijo, a gran voz, quien dijo, Pablo, levántate de hecho, sobre tus pies, y él saltó, quien saltó, el cojo, por lógica, y anduvo, entonces, la gente, visto lo que, lo que Pablo había hecho, quien lo hizo, alzó la voz, en lenguas, licuainicas, dioses, bajo la semejanza, de hombres, han descendido, a nosotros, oígase, esto, y preste mucha atención, a esta afirmación, que voy a decir ahora, y a Bernabé, oígase bien, y a Bernabé, llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, de quien está hablando, el texto, de Bernabé, y de Pablo, porque este, era el que llevaba la palabra, quien llevaba la palabra, Pablo, y el sacerdote, de Júpiter, cuyo templo, estaba frente a la ciudad, trajo toros, y guirnaldas, delante de las puertas, y juntamente, con la muchedumbre, que dio ofrecer sacrificio, cuando, cuando lo oyeron, los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿quién los oyeron? Los apóstoles, ¿cómo se llaman, esos apóstoles? Bernabé y Pablo, si yo niego, el apostolado, de Bernabé, pues tengo que negar, el de Pablo, porque eso es lo que, eso es lo que, se está desarrollando, en el pasaje, cuando los, lo oyeron, los apóstoles, ¿quiénes los oyeron? Los apóstoles, ¿quiénes son esos apóstoles? Bernabé, y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron, rasgaron sus ropas, no dice, sus, sino sus, ¿cuál es ropa? La de Bernabé y Pablo, y se lanzaron, entre la multitud, dando voces, ¿quiénes daban voces? Bernabé y Pablo, Hechos 14, 8, 14, ahora, si observamos, con cuidado, y determinación, el pasaje, nosotros, observamos, con cuidado, y detenidamente, con mucho detenimiento, el pasaje, Bernabé fue contado, entre los apóstoles, como lo fue, el apóstol Pablo, si tomamos en cuenta, la relación del pensamiento, en el que se escribió, el libro de los hechos, la ordenación, al ministerio apostólico, de Pablo y Bernabé, está registrado, en el capítulo 13, mientras que el incidente, que tuvieron en Listra, en su primer viaje, misionero, está registrado, en el capítulo 14, donde Lucas, el escritor, de los hechos, considera a Bernabé, como apóstol, en la categoría de Pablo, yo no sé dónde está, el error, la falsa doctrina, que el maestro, Bresenio enseña, en relación a esto, que, ya se han levantado, personas hablando, en contra de mí, por los escritos, que he sacado, en relación a esto, que es falsedad, pues que para este tiempo, no hay apóstoles, yo entiendo, yo entiendo, la vulgaridad, y la obscenidad, de la proliferación, y la digestación, de apóstoles, que hay, en este tiempo, que eso no es, eso no es, eso no tiene su comienzo, en este tiempo, eso es, eso es de la antigüedad, eso es, censurado por Pablo, y en el libro de Apocalipsis, dice que será juzgado, lo que son, lo que se llaman apóstoles, y no son, eso, eso está claro, ya, yo entiendo que, y que hay mucha gente, que se ha levantado, con un ministerio apostolado, y que no tienen características, de un apóstol, eso lo entiendo yo, pero eso no niega, de que en este tiempo, hayan apóstoles, ahora, fíjense esto, por otra parte, según la defensa, que Pablo hace, del derecho, que tiene como apóstol, ante los corintios, coloca a Bernabé, con la misma autoridad, apostólica, y con los mismos derechos, que tiene él, como apóstol, esto lo hace Pablo, en su defensa, no solamente se defiende él, sino que defiende a Bernabé, que anda con él, dice el texto, contra los que me acusan, esta es mi defensa, acaso no tenemos, no dice, acaso no tengo, dice no tenemos, no dice, no dijo no tengo, dijo no tenemos, aquí en esta acción de la Ferencia, vamos a seguir leyendo, acaso no tenemos, derecho de comer y beber, no tenemos, no tenemos, no que, no tenemos, no dijo no tengo, dice no tenemos, se está refiriendo a otro, a un lado a él, quien es el otro, vamos a ver, no tenemos derecho, de traer con nosotros, una hermana por mujer, como también los otros, otros apóstoles, como que, como los otros apóstoles, y los hermanos del señor, y Cefa, que son apóstoles, y solo yo y Bernabé, quien, quien soy yo, Pablo, de quien está hablando, Pablo, quien está escribiendo, Pablo, yo y Bernabé, no tenemos derecho, de no trabajar, ya, no tenemos derecho, de no trabajar, ese, ese tenemos, ese tenemos derecho, que habla del comer, y beber, ese de que tenemos, derecho, de traer con nosotros, una mujer, o una hermana por mujer, eso, de que no, no tenemos derecho, de no trabajar, eso, eso es, eso es adjudicado, a quien, a Pablo y a Bernabé, como apóstoles, porque si nosotros, apóstoles, lo hicieron, porque nosotros, como apóstoles, no lo podemos hacer, y de quien está hablando, de él y de Bernabé, mi pregunta es, no está Pablo, a, defendiendo, a Bernabé, o incluyendo a Bernabé, en su defensa, como apóstol, no le está dando, los mismos derechos, y la misma autoridad, apostólica a Bernabé, como a la que él tiene también, no está, en el pasaje, donde está eso maestro, primera carta, que el apóstol Pablo, escribe a los corintios, capítulo 9, verso 3, al 6, en otro caso, se describe, a Silvano, que es Silas, y Timoteo, como apóstoles, vamos a leer, vamos a leer, el pasaje, que así lo describe, eso está en primera, a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, al 6, repito, primera, a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, al 6, Pablo escribe, y dice, cito, porque vosotros mismos, sabéis, hermanos, que nuestra visita, que, que nuestra, no dijo que mi visita, digo que nuestra, o sea, él está incluyendo a otro con él, quien es, vamos a seguir leyendo, ya, nuestra visita, refiriéndose a Pablo, a Timoteo, y a Silvano, no es, pues, nuestra, nuestra, visita, a vosotros, no resultó vana, pues, habiendo antes, padecido, y sido ultrajado, en Filipo, como sabéis, tuvimos, 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 quienes tuvieron, Pablo, Timoteo, y Silvano, tuvimos de nuevo, en nuestro Dios, para anunciaros, el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición, porque nuestra, la exhortación, quienes fueron los que exhortaron, Pablo, Silvano, y Timoteo, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según, fuimos aprobados por Dios, para que se nos, quienes fueron aprobados, quienes fueron aprobados, por Dios, Pablo, Silvano, y Timoteo, para que se nos confiase, a quien se les confió el Evangelio, para que se nos confiase el Evangelio, a quien se les confió el Evangelio, a Pablo, Silvano, y Timoteo, así hablamos, quienes hablaban así, Pablo, Silvano, y Timoteo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, cuáles corazones prueba Dios, lo de Pablo, y Silvano, y Timoteo, porque nunca usamos, quien no usó, quien no usó, quien no usó, Pablo, Silvano, y Timoteo, de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos, avaricia, quien no encubrió, avaricia, Pablo, Silvano y Timoteo, Dios, es testigo, ni buscamos, quien no buscó, Pablo, Silvano y Timoteo, gloria de los hombres, quien no buscó, gloria de los hombres, Pablo, Silvano y Timoteo, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser los cargas, quien podían ser cargas, Pablo, Silvano y Timoteo, es lo que dice el texto, aunque podíamos ser los cargas, como apóstoles de Cristo, quienes podían ser cargas, como apóstoles, que está el plural de Cristo, Pablo, Silvano y Timoteo, según lo que está escrito, en primera tesoronicencia, capítulo 2, verso 1 al 6, que lo escribió Pablo, Pablo pone, a Timoteo y a Silvano, con los mismos derechos, y autoridad apostólica, que él tenía también, ahora, todos los verbos, que se presentan, en el pasaje, dan por sentado, que Silvano y Timoteo, llegaron a ser apóstoles de Cristo, como no fue Pablo, esto se deja ver claro, si seguimos la hilación, del pensamiento, del que escribe, el comienzo de la carta, registra, que quienes se dirigían, a la iglesia, de Tesalónica, era Pablo, Silvano y Timoteo, esto está en primera, tesoronicencia, 1, 1, como dice, cito, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia, de los tesoronicenses, entonces, de ahí se da el desarrollo, hasta llegar, a la primera carta, a Timoteo, el capítulo 2, verso 1 al 6, donde Pablo, usa una serie de, de verbos, incluyendo a Pablo, y a Silvano, aunado a él, como apóstoles, que son, ahora, hagamos un análisis, de los verbos, que lo involucran, a los tres, como apóstoles, verbos, como nuestra visita, antes, padecimos, sido, sustrajados, tuvimos de nuevo, anunciaros, el evangelio, nuestra exhortación, fuimos aprobados, se nos confió, así hablamos, Dios prueba nuestros corazones, porque nunca usamos, ni escribimos avaricias, ni buscamos gloria de hombre, podíamos ser cargas, como apóstoles de Jesucristo, ahora, el término apóstoles, que utilizó Pablo, en el desarrollo del pasaje, y esto lo digo, porque hay a quienes, les he presentado estos, me dicen, sí, sí, pero el problema, es que el término apóstoles, es misionero, bueno, vamos a ver, el término apóstoles, que utilizó Pablo, en el desarrollo del pasaje, no está haciendo referencia, a un común, y simple misionero, como algunos, lo han interpretado, y expuesto, ya que la escala de valores, se mantiene, Pablo sostiene, su posición, de apóstol, llevando a Silvano, y a Timoteo, al nivel de su apostolado, Pablo, no se va al nivel, de Silvano y Timoteo, como misionero, siendo el misionero, aunque entienda, que el término misionero, tiene que ver, tiene que ver, con un apostolado, porque el apóstol, tiene que, significa enviados, pero Pablo acá, se mantiene, mantiene, la jerarquía, y la autoridad, que tiene como apóstol, llevando a Silvano y a Timoteo, a ser apóstol, como él lo es, Pablo sostiene, su posición, de apóstol, llevando a Silvano y a Timoteo, al nivel de su apostolado, ahora, por otra parte, según el testimonio, del apóstol, quien podía hacer cargas, como apóstoles, a los tesalonicenses, era Pablo, Silvano y Timoteo, eso está en primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 6, también está revelado, en los escritos de Pablo, a los romanos, que Andrónico, y Junías, formaron parte, del apostolado, en tiempo de Pablo, y que de paso, le dieron a Pablo, como especie, de una cobertura, y compartieron, con Pablo, parte de sus aflicciones, carcelarias, el pasaje reza, como sigue, cito, eso está en Romano, 16, 7, saludos, a Andrónico, y a Junías, mis parientes, y mis compañeros, de prisiones, los cuales, son muy, estimados, entre los apóstoles, y que también, fueron, antes de mí, en Cristo, ahora, fíjese esto, se debe tomar, en cuenta, que en el aspecto, gramatical, no dice, que tales personajes, quienes son, Andrónico, y Junías, tales personajes, como Andrónico, y Junías, eran queridos, por los apóstoles, dice, por, los apóstoles, sino, entre los apóstoles, dando a entender, que Andrónico, y Junías, gozaban, del mismo, respeto, y admiración, como apóstoles, en común, con los demás apóstoles, presta atención, esto, esto es gramática, aún lo busqué, en el texto, en el griego, como fue escrito, y así está, se aparece, así se mantiene, ahora, hay quienes niegan, tal posibilidad, del apostolado, de estos personajes, ya que se cree, que Pablo, se refiere, a una pareja, que compone, un matrimonio, lo cual, esto es descartado, ya que no hay pruebas, que el término Junías, sea, descrito, como nombre, femenino, por otro lado, el término, Andrónico, significa, hombre, vencedor, que es el nombre, de uno de los que, fueron nombrados apóstoles, según, lo que Pablo, escribe en romano, otro, conjeturan, y dudan, del apostolado, en estos personajes, por considerarlos, familiares, del apóstol Pablo, cuando habla de pariente, esto también, es descartado, ya que en el término, pariente, el término, pariente, equivale, es a, compatriotas, ese es el término, que está en el, en el griego, compatriota, consiervo, que es el sentido, que la palabra, tiene en el contexto, de la epístola, es muy improbable, es muy improbable, que fuesen parientes, en el sentido familiar, si es esto, de igual manera, Santiago, oídase bien, estamos presentando, la lista, de lo que está escrito, como, como aparecen, como aparecen, asentados, en la Sagrada Escritura, el testimonio, de hombres, que fueron llamados, a ser apóstoles, de Juanes, el apóstolado, después que Pablo, fue llamado, para que no me digan, a decir, que el último, de los apóstoles, fue el apóstol Pablo, de igual manera, Santiago, el hermano del Señor, que en su tiempo, no creyó en Jesús, pasó a ocupar, el rol, del apóstolado, por designio de Jesús, Pablo declara, después, pasado tres años, subió a Jerusalén, oiga lo que dice, lo que, lo que Pablo, testifica, cito, después, pasado tres años, subí a Jerusalén, para ver a Pedro, y permanecí, con él, quince días, pero no vi, a ninguno, otro, de los apóstoles, se coma, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que también es apóstol, y esa es la hilación, del pensamiento, según lo que registran, las escrituras, las sagradas escrituras, y la tradición, de la iglesia, Santiago, fungía, como presidente, del concilio apostólico, de Jerusalén, y a este, se le encuentra, presidiendo, el concilio, con autoridad, y determinación, estableciendo la doctrina, ahora fíjense, cito, esto está escrito, en Hechos 15, 13, 19, Hechos 15, 13, 19, y cuando ellos, callaron, Jacobo, respondió, diciendo, dos puntos, varones hermanos, oídme, por lo cual, yo juzgo, que no, se inquieta, los gentiles, que se conviertan, a Dios, el término, juzgo, que aparece, en el pasaje, no es el que se utilizó, en su original, en griego, se usó, fue crino, que en su sentido, más amplio, indica, decidido, yo he decidido, que, determina, una decisión, y establecimiento, absoluto, quien decidió, Santiago, decidió, Santiago, pero si no es apóstol, como va a estar, sobre la voz, de los apóstoles, pero Santiago, decidió eso, esto es en el concilio, de Jerusalén, ya él formaba, ya lo dije, según la registra, de las escrituras sagradas, de la tradición, de los iglesios, Santiago, fue, fungía, como presidente, del concilio apostólico, de Jerusalén, y a éste, se le encuentra, presidiendo el concilio, con autoridad, determinación, estableciendo la doctrina, ahora, debemos destacar, que sólo alguien, que tenga un llamado, apostólico, puede tomar, esta determinación, de decidir, a la doctrina, siendo secundado, por los demás, apóstoles, y pastores, que son los ancianos, que estuvieron, en la reunión, y que dieron, con anticipación, su discurso, vuelvo a repetir, debemos destacar, que sólo alguien, que tenga, un llamado, apostólico, puede tomar, esta determinación, de decidir, en la doctrina, siendo secundado, por los demás, apóstoles, y pastores, que al término, aparece ancianos, que estuvieron, en la reunión, y que de paso, dieron, con anticipación, su discurso, después que ellos, dieron su discurso, como apóstoles, y como ancianos, entonces, cuando Santiago dice, yo propongo, juzgo, y determino esto, esto es según, la dirección del Espíritu, por otra parte, el caso presentado, por el apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 2, verso 20, al decir, edificados, sobre el fundamento, de los apóstoles, y profetas, siendo Cristo Jesús, la principal piedra, del ángulo, lo que el apóstol, quiso presentar, es, que los creyentes, deben hacer, la edificación, de su vida, sobre lo que los apóstoles, escribieron, de lo que los profetas, en la dispensación, de la ley, dijeron de Jesús, porque este, quien Jesús, es la principal, piedra del ángulo, en el cual, debe hacer, su edificación, la iglesia, eso es lo que quiso decir, lo que quiso decir, el apóstol Pablo, por eso no, caduca, ni elimina, ni determina, reitero, la eliminación, del apostolado, en este tiempo, según todo, lo que he presentado, el ministerio, del apostolado, está vigente, en el seno, de la iglesia, los cinco ministerios, no dejarán, de tener vigencia, en la congregación, de los santos, hasta que la iglesia, alcance, todas estas virtudes, tales como, perfección, edificación, unidad, madureza, crecimiento, el poder discernir, entre la verdad, y el engaño, caminar, en la plenitud, del amor de Dios, desarrollar, el compañerismo, entre otras cosas, la iglesia, alcanzó esto, ya no hace falta, ninguno de los cinco ministerios, ni los dones espirituales, punto, pero la iglesia, no ha alcanzado esto, ninguno de los dones, ha caducado, tanto espirituales, como dones ministeriales, ninguno, todos tienen su vencia, en este tiempo, porque la iglesia, no ha alcanzado todavía esto, ok, ah, ahora, vamos a ver, algunas verdades, en relación al apostolado, vamos a ver esto, algunas verdades, en relación al apostolado, el ministerio apostólico, tenía reseñas, distintivas, que lo autorizaban, y calificaban, como tal, las señales, y milagros, aun, aunado a los prodigios, que los apóstoles, mostraban, en cada intervención, y experiencia, ministerial, no revestían, fraudes, ni fenómenos, de espectacularidad, farandulera, o extravagante, el poder, que Cristo, les dio, como legado, a los apóstoles, tuvo, un solo propósito, confirmar, el mensaje, del evangelio, del reino, veamos, esta verdad, cito, marco 16 20, dice, y ellos salieron, predicaron, en todas partes, ayudándoles, el señor, y confirmando, la palabra, con las señales, que le seguían, amén, dice el texto, los apóstoles, en unión, al llamado, fueron, investidos, en el poder, de lo alto, y predicaban, en todas partes, y confirmaban, la palabra, con las señales, de apóstoles, oiga, señales, de apóstoles, el apostolado, tiene sus señales, el periodo, de confirmación, fue la esencia, del ministerio, el periodo, de confirmación, fue la esencia, del ministerio, de los apóstoles, confirmación, que se dieron, a través de las señales, ellos llevaban, el bendito mensaje, del evangelio, de Cristo, y lo garantizaban, con las señales, de confirmación, la carta, de los hebreos, dice, dice, hebreos, capítulo 2, verso 3 al 4, cómo escaparemos, cito, cómo escaparemos, nosotros, si descuidamos, una salvación, tan grande, la cual, habiendo sido, anunciada, primeramente, por el Señor, no fue confirmada, por los que, oyeron, testificando, Dios, juntamente, con ellos, con señales, quienes son ellos, los apóstoles, con señales, y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento, del Espíritu Santo, según su voluntad, oiga, según la voluntad, del Espíritu, ellos llevaban, la palabra, según, el, hechos, 2, 43, el capítulo, hechos 2, 43, y 42, 42, 43, ellos llevaban, la palabra, y la confirmaban, con señales, y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento, del Espíritu Santo, y la iglesia, lo que hacía, era perseverar, en la enseñanza, apostólica, quienes llevaban, la palabra, los apóstoles, con que la confirmaban, con señales, con prodigios, y con milagros, y con imposición, de manos, para que los que vivientes, recibiesen, el Espíritu Santo, que hacía la iglesia, lo que hacía, era perseverar, en la enseñanza, apostólica, en la oración, y en la enseñanza, apostólica, sujetándose a ella, y sometiéndose a ella, fíjese esto, dice el texto, y sobrevino temor, a todas personas, en hechos, 2, 43, dice, y sobrevino temor, a toda persona, y muchas, maravillas, y señales, eran hechas, por los apóstoles, en Romanos 15, capítulo 18, y 19, dice, porque, no, os haría hablar, sino, de lo que Cristo, ha hecho, por medio de mí, hablando del apóstol Pablo, para la, para la, obediencia, de los gentiles, con la palabra, y con las obras, con potencias, de señales, y prodigios, en el poder, del Espíritu, de Dios, para, para, de manera, que desde Jerusalén, y por los alrededores, hasta, ilírico, hasta, hasta el ilírico, todo lo he llenado, del evangelio de Cristo, ¿con qué? Con señales, y con prodigios, segunda carta, Corintios, capítulo 12, verso 12, dice, con todas las señales, de apóstoles, han sido hechas, entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios, y milagros, o sea, que una persona, que es constituida, ser un apóstol, pues está acompañada, de señales, entiendo, que las sanidades, la imposición de manos, eso es para la iglesia, eso lo entiendo yo, un creyente, que ponga la mano, sobre un enfermo, y del mundo, no de la iglesia, la iglesia, la iglesia no fue llamada, que se le ponga mano, alguno está enfermo, entre vosotros, llaman a los ancianos de la iglesia, obren por él, porque la imposición de manos, para sanidad, es para el mundo, que se pierde, la iglesia ya fue sanada, de la cruz del Calvario, pero si un creyente, pone la mano, sobre un enfermo, que está en el mundo, que no ha recibido, el plan de salvación, pues esto está llamado a hacerlo, esa es la labor de la iglesia, pero, ver apóstoles, si eso lo hace, si eso lo puede hacer, hablando, en el aspecto, no despectivo, sino para tomar una expresión, si eso lo puede hacer, un creyente, que no tiene un ministerio, cuanto más, un hombre que es llamado, al apostolado, bien, ahora fíjese, esto que voy a expresar ahora, ahora, presta atención a esto, era necesario, era, o es necesario, abordar este análisis, debido en que, en la actualidad, hay muchos que se han, autoproclamado apóstoles, oígase, sin señales, sin prodigios, con un mensaje, vacío, lo siguiente, es escuchar, a uno de estos, que se dieron a potres, no tiene nada, que decir, con un mensaje, todo, descontextualizado, tergiversado, sacado, en su contexto, no tiene una hilación de pensamiento, no son polifacéticos, no son exegéticos, no son sistemáticos, lleno un mensaje lleno de muletillas, de, dígale que está a su lado, repita conmigo, este fuerte, el aplauso para el Señor, aplauso para su cabeza, y para usted de contar, que, que editas un mensaje, de una hora, y lo editas, y no más que quedan, cinco minutos de mensaje, porque todo, lo que dijeron, es pura muletilla, pura mentira, y hasta, hasta le añaden, supuestas profecías, que cuando tú analizas bien, cuando analizas bien, lo que es la profecía, lo que es el Espíritu del Profeta, el carácter del Profeta, la diferencia del Profeta, del Antiguo Testamento, o no Testamento, se da cuenta, que la profecía no sabe nada, un mensaje lleno, llenísimo, de manipulación, de intimidación, de engaños, de control, y para usted de contar, o sea, yo no entiendo, como es que, un apóstol, que es llamado por Dios, a ser natural, en el mensaje, a recibir, revelaciones, y a tener, grandes iluminaciones, de las revelaciones, que recibe, como nadie, las recibe, sino un apóstol, aunado a esto, a los maestros, también, son vírgenes, en enseñanzas, enseñan, lo que otros, nunca han enseñado, dicen lo que otros, nunca han dicho, reciben de Dios, las más grandes, revelaciones, y tienen las más grandes, iluminaciones, no entiendo, como es que, siendo esto, una de las características, de un apóstol, tengamos gente, que si dicen ser apóstol, no tienen nada que decir, que es un mensaje, está lleno de falsa doctrina, porque falsa doctrina, no, no, cuando nosotros, hablamos de falsa doctrina, inmediatamente, estamos hablando, de las sectas falsas, y resulta, que falsa doctrina, es todo aquello, que a ti te han enseñado, y que lo que te han enseñado, dentro del seno, de la iglesia, comparado con la verdad de Dios, está muy lejos, de lo que es la verdad de Dios, es falsa doctrina, la iglesia, tiene un 40%, de falsa doctrina, la iglesia, está llena de paradigmas, la iglesia, está llena de filosofía, la iglesia, está llena de apostasía, la iglesia, está llena de herejía, la iglesia, está llena de eisegesis, donde los hombres, le dan una interpretación, a sus escrituras, según ellos, la iglesia, está llena de tradición, de dogma, de religión, la iglesia, está llena de brujería, de hechicería, de principios, de ocultismo, dentro de la iglesia, todo eso, lo tiene la iglesia, claro, te levantas como maestro, a corregir todas estas cosas, que estamos en la iglesia, y todos estos mundos de acá encima, ¿por qué? porque a ellos les conviene, seguir trabajando así, porque como no tienen nada que decir, algo tienen que decir, para mantenerse, ahora, fíjese esto, esta gente, se ha levantado como apóstoles, y que con el mensaje, con el mensaje que presenta, hacen mercantilismo, la mayoría de nuestros apóstoles, en nuestros tiempos, no son todos, pero los hay, con el mensaje que presenta, hacen mercantilismo, despojando los peligreses, de su dinero, y de sus propiedades, pregonan un mensaje, de desgracia, indolente, y misericordia, ahora, maestro, no es que nosotros despojamos, es que la Biblia dice, que la iglesia, traía a los pies, de los apóstoles, de los apóstoles, sus bienes, y vendían sus bienes, sus casas, sus terrenos, y vendían todo, y traían dinero, a los pies, de los apóstoles, y ellos lo traían, es una cosa, que voluntariamente, yo decida hacer eso, otra cosa, que tú me manipules, me intimides, y me controles, y que con tu mensaje, mercantilista, tú quieras despojarme, de mis bienes, y lo otro es, que lo que los, la iglesia hizo, con los apóstoles, todos los bienes, que la iglesia puso, a los pies de los apóstoles, fueron repartidos, entre todos los necesitados, dice la palabra, entre todos los necesitados, eso es lo que dice la Biblia, donde está lo que tú repartes, donde está lo que tú le quitas, a la iglesia, donde está, a quien se lo ha repartido, a quien le ha dado, yo estoy hablando con algunos, porque no todos son así, todos no se pueden meter, en esa línea de apostolados, yo conozco de gente, que son apóstoles, que se respetan, con un apostolado, y olvídese, uno ve el apostolado, en las personas, en esa persona, entonces, además de esto, el mensaje, pregonan un mensaje, de desgracia, un mensaje, indolente, inmisericorde, mensaje, que no muestra, la paternidad de Dios, y que dejo, y que, y que, y que de lejos, está el cumplimiento, de la verdadera cobertura, que indica paternidad, el acobijar, cubrir, proteger, velar, dar provisión, todo esto, está lejos, de lo que las escrituras, enseñan, respecto a los apóstoles, de estos tiempos, fíjese, a los apóstoles, de estos tiempos, ahora, la, la misión, de, de un apóstol, tiene un respaldo, con las credenciales, de poder, prodigio, milagro, señales, ya lo dije, pero eso quiero, que quede bien claro, que la misión, de un apóstol, tiene un respaldo, por las credenciales, de poder, prodigios, milagro, señales, y, 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 y un desenvolvimiento, en los dones de gracia, un desenvolvimiento, en los dones de gracia, según lo que Pablo, escribe, en la primera carta, a los corintios, su capítulo 12, capítulo 13, y capítulo 14, Pablo se movía, en los nueve dones, del espíritu, se movía en ellos, conocía, no solamente se movía, recibió las más grandes, revelaciones, iluminaciones, en la verdad, concerniente, a los dones espirituales, Pablo, pero aunado a esto, el apóstol, además, de, de tener respaldo, con poder, prodigio, señales, y, desenvolverse, en los dones de gracia, en los nueve dones, del espíritu, también tiene un mensaje, lleno de amor, ya lo dije, mostrando la paternidad, de Dios, otorgada por Cristo, que hizo de él, un estilo de vida, porque padre, en la tierra, fue Jesús, aunque es nuestro hermano, fungió como padre, ahora, el genuino, o la genuinidad, en el apóstolado, se mide, en que son punta, de lanza, llevan el mensaje, del evangelio, donde no ha sido, predicado, una de las, características, fuertes, que tiene el apóstolado, es que son, punta de lanza, llevan el mensaje, del evangelio, donde no ha sido, predicado, donde están, nuestros apóstoles, este tiempo, en las ciudades, en los grandes hoteles, en las grandes convenciones, donde está, el apóstolado, este tiempo, porque no se meten, en las tierras, vírgenes, donde no ha llegado, el evangelio, todavía, ¿por qué no se meten, en las junglas, en las aldeas, en los pueblos, en los pueblos, indígenas, donde todavía, no ha llegado, el evangelio, eso que yo, lo que, es mi pregunta, es una pregunta, que me hago, ¿ya? Fíjese, que Pablo, en su treviaje, misionero, Pablo, Pablo fue el encargado, de visitar, tierras, vírgenes, donde el evangelio, nacido, no había sido, predicado, sus tres viajes, misioneros, Pablo, nunca, pisó un sitio, donde el evangelio, había llegado, donde ninguno, de los apóstoles, había ido, 14 años, Pablo fue, Pablo fue, ordenado, al ministerio, de apostolado, 14 años, después de su conversión, eso está en Hechos 13, y después de allí, sale a hacer, su primer viaje, misionero, con Bernabé, que fue ordenado, juntamente con Bernabé, el apostolado, sale con su segundo, viaje misionero, y su tercer viaje misionero, y en ninguno, de los tres viajes, misioneros, visitó tierra, donde los apóstoles, ya habían ido, no lo hizo, visitó tierras, vírgenes, el apóstol Pablo, afirma, dejó escrito, cito, en Romanos 15, capítulo 15, verso 19 al 20, Pablo dijo, con potencias, de señales, y prodigios, en el poder, del Espíritu de Dios, de manera que, desde Jerusalén, y por los alrededores, hasta, y lírico, todo lo he llenado, del Evangelio de Cristo, y de esta manera, me esforcé, a predicar, el Evangelio, no donde Cristo, ya hubiese sido nombrado, para no edificar, sobre fundamento, ajeno, jaja, mire lo que, el apóstol Pablo, deja bien, claro, una de las señales, grandes, de un apostolado, no sé, si eso se adjudica, solamente, a los apóstoles, del Cordero, o se adjudica, a los primeros apóstoles, de la gracia, que los apóstoles, de estos tiempos, se estén comiendo, las maduras, porque, lo de la iglesia, de los primeros cristianos, se comieron las verdes, para que, lo de estos tiempos, se coman las maduras, no sé, no sé, si eso es así, y la Biblia, no lo dice, en ninguna parte, también es llamado, establecer iglesias, quien el apostolado, es llamado, establecer iglesias, siendo, el mismo, el evangelista, pasando, a ser el maestro, para establecer doctrina, y fungiendo, como pastor, delegando, responsabilidades, a segundas personas, formándonos, en la sana doctrina, constituyéndolos, como ancianos, según la dirección, de Dios, por el espíritu, para, para luego, hacer un abandono, del sitio, y visitar, otras tierras, donde no ha sido, predicado el evangelio, dándole comienzo, a la tarea, encomendada, por Cristo, que es llevar el evangelio, donde no ha sido, pregonado, o sea, que un apóstol, no era el que llegaba, fundaba la iglesia, y se hacía propio de la iglesia, era dueño de la iglesia, era apóstol de la iglesia, aquí más no soy yo, y aquí me instalo yo, y aquí gobierno yo, no, el apóstol llegaba, hacía una obra de evangelista, presentaba el mensaje, de la palabra, predicaba, un mensaje, cristocéntrico, mostraba, el misterio de la cruz, enseñaba el misterio, de la gracia, el misterio, el misterio de, hablaba, desde el punto de vista, escatológico, eso lo hizo Pablo, después de haber obtenido, éxito, de haber fundado, de haber establecido, el reino, en una población, pues el mismo, se encargaba, de constituir ancianos, según la dirección del espíritu, constituía ancianos, por eso Pablo le dijo a Timoteo, por esta causa, te dejé en Creta, para que constituieses ancianos, tal y como yo te mandé, según la dirección del espíritu, y hay ciertas características allí, entonces, después de esto, el pastor, el apóstol, que fungía como evangelista, también tenía que hacerlo como maestro, estableciendo doctrinas, enseñando lo que se habían convertido, lo que se había, por un tiempo, Pablo pasaba hasta dos años, en una congregación, tiempo, en la iglesia de los corintios, estuvo 18 meses, según lo que está registrado, en los corintios, y Pablo se establecía, como por uno o dos años, en esa congregación, constituyendo ancianos, estableciendo ancianos, nombrando a personas, ordenando a personas, que habían sido preparadas, para el ministerio del pastorado, los dejaba instalados, y Pablo se iba a otros sitios, donde no había sido predicado Cristo, a comenzar un trabajo, a volver otra vez, a comenzar un trabajo, establecer iglesias, donde Cristo no había sido predicado, ese es el mensaje del apóstolado, bueno, ahora fíjese esto, reitero, con mucha seguridad, con mucha seguridad, toda persona, que sea constituido apóstol, toda persona, que sea constituida apóstol, por Jesús, debe ejercer, los cuatro ministerios restantes, para poder llevar a cabo, su efectividad, y para poder llevar a cabo, la obra misionera, ya que él tiene que, encargarse, de evangelizar, enseñar, recibir, y dar palabras proféticas, pastorear, para dejar, en solidez a la iglesia, que fundó, establecer ancianos, y enrumbar su marcha, seguir estableciendo iglesia, fundando iglesia, esto fue lo que Pablo, le declara a Timoteo, en la segunda carta, que escriba Timoteo, capítulo 1, verso 11, Pablo le dijo a Timoteo, cito, del cual yo fui, yo fui, constituido, predicador, que es el evangelista, apóstol, y maestro, de los gentiles, Pablo ejercía, los cinco ministerios, pasemos a analizar, cada uno de ellos, vamos a analizar, cada uno de ellos, pero esto lo vamos a hacer, en nuestra segunda parte, del estudio, que estamos dando, en relación, a las verdades, acerca del apostolado, bendiciones, 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 si has sido bendecido, a través del mensaje, transmitido, en este programa, comunícate, por los teléfonos, 0058, 416, 860, 7602, 0058, 414, 9992, o al, 0058, 121, 737, 3387, escríbenos, a los correos, electrónicos, josebriceno, 77, arroba, hotmail, .com, me, jesussoberano, 77, arroba, hotmail, .com, y si deseas, seguir disfrutando, de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web, maestrojosebriceno, .blogspoc, .com, suscríbete, a nuestro canal, en youtube, o visítanos, en facebook, será hasta una nueva oportunidad, en su programa, Palabra de Iluminación.